Yo voy a ser el Rey León y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz Serás el lindo más voraz y así será mi porro Pues un gato suena más feroz Oh, yo voy a ser Rey León Aún te queda mucho por andar, joven amo, si piensas que... Nadie que me diga Bueno, cuando dije que... ¿Qué debo hacer? Claro, por supuesto, pero... Nadie que me diga ¿No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Basta ya! Libre para ser mi ley Quítate eso de la cabeza Libre para ser el Rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar Si eso llamas monarquía no hay por qué seguir Yo me largo lejos de África, de mi estoy a vivir Total, tampoco tengo vocación Hoy yo voy a ser Rey León Mira cómo bailo Mira cómo ando Mira donde mire Siempre estoy al mando ¡Aún no! En flor en sus canciones sin dudar En bosques, en sabanas y en el mar Me dicen a tres y para su canción Hoy yo voy a ser Rey León Hoy yo voy a ser Rey León Hoy yo voy a ser... Rey León